La reflexión de hoy se encuentra en Juan 15, 8 y 9 Y Juan 15, 8 y 9 dice En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor Y Juan 15, 13 al 16 dice Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé Nuestro Señor Jesucristo nos declara en su palabra Que nos ha amado de la misma manera como el Padre Dios lo ha amado a Él Eso es maravilloso, pues nos ama con ese mismo amor de Dios Un amor eterno, y nos pide que permanezcamos en su amor Y la manera de permanecer en su amor es obedeciendo sus mandamientos Esta obediencia, pero con amor, es posible, gracias a la obra de Cristo en la cruz Y por medio del poder que trae el Espíritu Santo a la vida del creyente Nos permite esto llevar frutos, lo cual glorifica al Padre y nos convierte en discípulos de Cristo Recordemos que un discípulo es un alumno, y un alumno sigue la enseñanza de su Maestro Por eso Jesús nos enseña y nos pide lo mismo que Él ha practicado Como lo vemos en Juan 15.10 Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Ahora bien, si buscamos seguir y practicar las enseñanzas de Jesús como discípulos suyos Debemos saber que además de ser sus alumnos, somos sus amigos Y como a los primeros discípulos, a los cuales Jesús le declaraba todas las cosas del Padre Así también a nosotros Ahora, por medio de su palabra y por la revelación de su Santo Espíritu Nos declara todas las cosas Y una declaración maravillosa que debe ser verdad revelada a nuestras vidas Es que Él nos ha elegido a nosotros y nos ha puesto para que llevemos mucho fruto Y ese fruto permanezca Entonces, si queremos tener vidas fructíferas como seguidores de Cristo Debemos permanecer en su amor Y además, amarnos los unos a los otros como Él nos amó Él desea que recordemos lo que su palabra nos dice en Juan 15.17 Esto os mando, que os améis unos a otros Amén Que el Señor te bendiga Amén 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 Amén